1493 1493 1493 1493 voy para América por segunda vez ya es un par de corsarios estamos buscando explotando horror en el red yo los dejé cuando llegué lo que aviste donde tu abuela hoy día te lo viste india es nueva y aquí ya llegué me bajé en la playa y yo exclamé oh 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 yo soy un colonizador de mi cuello guina cadenas ganas con su sudor yo me follo de un primor te mato como tol no puedo evitarlo soy un cristianizador soy un colonizador bien sádico con perfil lo desaparezco soy un tipo mágico en el genocidio soy Phil Jackson gritando en la cancha Román coge los codazos y crece mi número de banja bang bang golpe a los bang bang llueven los cadáveres a los gangas tan grito quiero más más que un comercial de zampón me toro en el cuello y dame idea pongan bang oh 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 de extrapall pero diciendo lo à toutes upload p arena oh 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 yeah alo peutценzerno oh 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 pe Matter